Si me ayudan un poco con la música. Rueda de prensa con el señor Sergio Fajardo, candidato presidencial. Somos Canal B, somos Tiro Blanco, somos Hablando Claro y Sin Tapos. Vamos entonces a ver. Gracias por lo paciente, tuvimos un retraso del vuelo. Esta rueda de prensa es muy importante y trascendental por este proyecto del país. Mi nombre es Mónica Pérez Alarcón, miembro del equipo de campaña en el Sergio Fajardo. Hace más de 10 años los acompañaré en este escenario. Me acompañan a este lado Juan Pablo García, con el miembro de Pereira. Bienvenido, Diego Luis, que hace parte del equipo Dignidad, por su fuerte candidato. Sergio Fajardo, bienvenido. Ya vamos a traerle algo de comer. También nos acompaña a tu derecho Sergio Mateo Mejía, consejero municipal de Juventud de Dos Quebradas. Los dos consejeros municipales de Juventud, tanto de Pereira como a Dos Quebradas, son de la Alianza Verde. Bienvenidos. Juan Diego Castaño, miembro del equipo de Alejandro Gavirio. Y Gonzalo Arango, miembro de Dignidad. Le vamos a dar la palabra a Sergio Fajardo para escucharlo. Y posterior a ello, también le doy un saludo a nuestro coordinador de Juventud Nacional, el concejal Tastoque de Bogotá. Así que, bienvenidos todos, bienvenidos en medios de comunicación. Somos canadero. Señoras y señores, les voy a pedir que en el momento en el que intervengamos en la ronda de preguntas, lo hagamos de manera ordenada, levantando la mano. Karina nos va a apoyar. Karina López, que es miembro del equipo, quien está a su derecho, nos va a ayudar otorgando el micrófono para que puedan hablar. Les pedimos que sean muy concretos, que digan su nombre, el nombre del medio y la pregunta correspondiente. Así que, sin más preámbulos, Sergio, bienvenido. No sé si... Muy buenos días. Me da mucho gusto estar acá con ustedes, contento como siempre en Pereira. Bueno, ya nos hemos visto muchas veces y saben que yo siempre aquí paso muy feliz. Me siento dichoso en casa, pues, para usar la expresión conocida. Yo creo que empecemos la rueda de prensa, las preguntas que tengan, las inquietudes que tengan, en lugar de echarme yo aquí un discurso. O... sí. ¿Qué mejor? No, mejor... Unas palabras suyas primero, doctor Fajardo. ¿Quiere unas palabras? Sí, primero. Bueno, le hago una pequeña introducción entonces. Voy con una introducción acerca de Colombia. Primero, Colombia tiene rabia. Nuestro país. Y ustedes saben que yo he caminado desde siempre y sigo caminando en las calles de Colombia. Es decir, una palabra muy grande que está asociada con una palabra que es hoy cáncer en nuestra sociedad que se llama corrupción. Hay un malestar generalizado en todos los estratos sociales. Todos. Un rechazo a la corrupción que se traduce en un desprecio por la política, un malestar por las instituciones que es muy profundo y es muy serio porque tiene una implicación muy grande para nuestro país. Colombia tiene miedo. En los centros urbanos hay un gran miedo por lo que son los hurtos, la violencia urbana, todo lo que está ocurriendo en esos territorios. Y al mismo tiempo, Colombia tiene miedo en los territorios. Aquí tenemos uno vecino de Rizaralda de Antioquia, Chocó, que está viviendo una hecatombia humanitaria, pero que ha visto desde el gobierno central. El gobierno, en principio, de la seguridad democrática que nos está entregando el país, con las mayores condiciones de inseguridad, está Colombia con miedo. Y Colombia tiene mucha incertidumbre, mucha molestia. Tiene una molestia joven en nuestro país. Unos jóvenes que estudian pero no pueden trabajar o porque no tienen una experiencia o porque no hay trabajos. Hay una molestia grande y profunda en Colombia asociada con las condiciones de desigualdad de las mujeres. La pandemia nos hizo ver de manera explícita lo que significa desigualdad en el caso de las mujeres, su condición en la sociedad colombiana. Hay una inconformidad respecto a lo que significa este tema ambiental para nuestro país. Entonces, en esa Colombia que tiene rabia asociada con la corrupción que este gobierno nos está entregando en los niveles más altos que hemos visto, con el miedo que nos ha entregado una inseguridad en los niveles más altos que hemos visto, con la inconformidad que nos entregan en los niveles más altos que hemos visto, un gobierno que ha desconocido la profundidad de lo que fue el estallido social, del malestar en nuestra sociedad, nos está entregando esa Colombia. Entonces, en términos políticos, eso se traduce que vamos a unas elecciones. Yo no tengo ni la más mínima duda que quienes pretenden continuar con este gobierno de Duque, asociado con la figura del presidente Álvaro Uribe, con Fijo Gutiérrez, el escogido por el Uribe para este 2022 con el maquillaje del turno, por ese camino no sigue Colombia. Y entonces el reto político es, vamos a cambiar, ¿y cuál cambio quiere Colombia? Hay un cambio asociado con la figura de Petro, que es el cambio de la irresponsabilidad en las propuestas, en el salto al vacío, en el todo vale, con tal de ganar cualquier cosa sin importar ningún tipo de consideración, o el cambio que nosotros proponemos, y estoy cuando digo nosotros, aquí estamos representados, y para mí es un gusto estar acompañado en todo este proceso de construcción de nuestra coalición, con dignidad, con la Alianza Verde, con Colombia Renaciente, con En Marcha, con la ASI, con todo ese grupo que nos hemos unido, con sus líderes, con sus lideresas, y estamos trabajando por todo. Y este es un cambio, que entiende la dimensión de la condición de seguridad de nuestro país, que sabe que para avanzar en la seguridad se necesita una fuerza pública, que entienda las necesidades de la comunidad, que respete los derechos humanos, que sabemos que se tienen que construir las oportunidades para jóvenes, para que no entre el mundo de la delincuencia, y que no sea una alternativa en nuestras vidas colombianas, entrar al mundo de la ilegalidad, que sabe que tenemos que construir el acuerdo de paz, tenemos que seguir afianzando la paz, para hacer una transformación de Colombia, y nosotros sabemos unir, sabemos hablar de cultura ciudadana para la convivencia y para transformar. Sabemos y conocemos plenamente lo que significa luchar contra la corrupción, y construir una cultura ciudadana de la legalidad, para hablar de valores, de una sociedad que respeta lo público, que respeta principios, y que sabe enfrentar la corrupción. También sabemos el poder de la educación, el conocimiento, para hacer la transformación que queremos, para nuestros jóvenes, para que estudien, una educación de calidad se convierte en empleo con dignidad, y ese trabajo lo sabemos hacer nosotros, para avanzar en el desarrollo productivo de nuestro país, con el conocimiento, para llegar a ese mundo rural, para entender las necesidades y las posibilidades de la riqueza ambiental que tenemos, que la tenemos que conservar, la tenemos que estudiar, y la tenemos que utilizar de una manera sostenible en nuestro país, para trabajar por jóvenes, por mujeres, todo eso lo sabemos hacer nosotros, y ese es el cambio que proponemos. Y ese es el cambio que le estamos diciendo a Colombia, si estamos en ese mundo de los extremos, si llegara a darse que un mundo de los extremos está en el poder, Colombia va a ser invisible, invivible, perdón, se va a aumentar la confrontación, se va a aumentar la violencia, se va a aumentar toda la destrucción que tiene nuestro país, nosotros somos el cambio, el cambio que sabe construir, el que sabe atender las necesidades de las personas, que sabe construir una protección social, para las personas más necesitadas, ese es el que nosotros representamos, y aquí estoy yo, y termino diciendo lo siguiente, nos quieren sacar, nos quieren eliminar, nos quieren poner de lado, porque quieren mantener ese país en esta confrontación, y nosotros sabemos trabajar, no nos han podido, no pudieron, y no van a poder, porque tenemos la fuerza de una ciudadanía, que está por fuera de ese mundo del que nos quieren llevar. Quería que hablara, pues allá, un ratito. Gracias, señor. Vamos a iniciar con noticias. No, hombre, media de comunicación, y pregunta completa, muchas gracias, Karina nos va a ayudar con el micrófono, levantan las manos, ya algunos nos pierden la palabra, pero vamos a ir concediéndola, adelante. Buenos días, candidatos, buenos días a todos los colegas, mi nombre es Luis Alberto Figueroa, del periódico ciberespacial www.notieje.com Doctor Fajardo, en su propio estilo, usted utiliza una metáfora esuctosa, siempre utiliza el pedaleo suave, en el arranque, luego sobre el ritmo, en la media cuesta, se para sobre los pedales, para el premio de montaña. ¿Considera que corredores como Petro y Fribo le pueden ganar a Sergio Fajardo para la presidencia de la república? Muchas gracias. Somos Canal Véalo, Luis Alberto Figueroa pregunta, responde Sergio Fajardo. Gracias. Gracias, Luis Alberto. Muchas gracias por la pregunta, sí, a mí me gusta el ciclismo, y la remontada consiste en venir de atrás, y superar a quienes van adelante. A mí me tocaba en términos políticos, venir siempre de atrás, desde el primer día que arrancamos en Medellín, y con 0% en las encuestas que nos dijeron, sálquense, porque aquí ya sabemos quiénes son los que van a ganar, que esa ha sido una forma de la política, pretender que esto ya está definido para quedarse en el círculo que quieren proponer. Venir desde atrás significa entender cómo se corre, entender las circunstancias en que estamos, y así como hicimos hace cuatro años, que venía 16 puntos más atrás de Petro, y nos decían, esto ya estaba definido en ese momento, era Petro Duque Uribe, este año es Petro Duque Uribe Fico, nos dicen, teniendo de hecho mejores circunstancias que hace cuatro años, que esto ya está definido. Y la forma de pedalear, de entender, de concentrarse, de tener la fuerza mental, porque es muy importante en el ciclismo, y en la actividad política uno tiene que tener mucha fuerza mental, la concentración, la capacidad para no dejarse perturbar, porque eso es lo que quieren, siendo nosotros por toda Colombia, con equipos por todo el país. Entonces, vamos bien, tomando el aire, cogiendo el paso, el ritmo que tenemos que poner, para atacar en el momento que corresponde. Y nos vamos a pasar a Fico, y vamos a llegar a la segunda vuelta, y vamos a derrotar a Petro, el 19 de junio, el día de mi cumpleaños del 2022, en esa segunda vuelta, alrededor de este cambio que nosotros queremos. Nos han tratado de sacar de todas las formas posibles, a mí en particular, desde hace años, con la Contraloría, con la Fiscalía, o testados de la Presidencia de la República, han tratado por ese medio. Ahora, con medios de comunicación, con sectores del establecimiento, que no han querido entender, que Colombia quiere cambiar. Y nosotros, no nos vamos a dejar humillar, no nos vamos a dejar humillar, no nos vamos a avilanar, sino que vamos a pedalear con cada vez más fuerza. Entonces, esa es la perspectiva, esa es la remontada, y aquí estamos con un montón de personas, como estamos por todo Colombia, a lucharla, como sabemos lucharla, con más ganas todos los días, cuando más quieren sacarnos, porque saben, lo que yo significo, es que yo soy una amenaza tremenda. Imagínense yo, la amenaza de Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en esos extremos, porque sabemos construir, porque sabemos transformar, porque sabemos unirnos, porque podemos recoger la riqueza de las diferentes personas que nos hemos juntado para transformar. Y eso se convierte en una amenaza en Colombia. No nos van a sacar. Por más plata, por más fuerza que tengan, por más medios que tengan, no nos van a arrodillar. Y de hecho, vamos a llegar a poder y los vamos a convocar a todos para unirnos, para trabajar juntos. ¿Qué dice usted? Doctor Fajardo, buenos días. Fabio Castaño Molina, el portal Digital En Serio, con Fabio y Mario, el protagonista del diario de Loto. Dice, en contraviado, que se manifiesta, doctor Fajardo, y habla de la remontada, la revista Semana, esta semana dice, y la titula, con grandes letras, el declive de Fajardo, las posibilidades, de que el candidato de la Centro Esperanza pase a la segunda vuelta presidencial, son casi nulas, según las encuestas. ¿Por qué? Si fue favorito su candidatura, hoy es prácticamente inviable, a ese súbile doctor, que dicen algunos grandes medios nacionales, que viene una desbandada, que se le están retirando líderes importantísimos, que lo acompañaron en la consulta, y que están tirando para el pacto de Petro, o que están uniéndose a Federico. ¿Cómo veis que la lectura le hace a esta información, de un medio, entre comillas, aparentemente tan importante como Semana? Ya lo dije anteriormente, pero lo hago de una manera más explícita. Acabamos de presentar un video, que sale con la carátula de la revista Semana detrás, y donde dijo exactamente lo que acabo de decir, nos quieren sacar, y tienen el poder de un medio para fabricar una opinión. Ahora, tienen derecho a tener la opinión como cualquiera de ustedes. Nosotros respetamos la libertad de prensa, pero nosotros no nos tenemos que quedar callados, y repito, nos quieren doblegar, nos quieren someter, nos quieren humillar, nos quieren arrodillar, y no nos van a doblegar, no nos van a someter, no nos van a humillar, y no nos vamos a arrodillar. Estamos en una confrontación política, y los que quieren que Colombia siga por el camino del Duque, Uribe, Fico, van a llevarse una gran derrota. ¿Por qué? Porque Colombia no quiere continuar por un camino, que ellos han conducido. Por más maquillaje que le pongan, por más que me insulten, por más que me agredan, no van a continuar por un camino. Y entonces, crean unas ficciones, supuestamente de unas fugas. ¿Cuáles son las fugas? Vamos a hablar de las fugas, y una vez también así, con toda la tranquilidad. Primero, el señor Carlos Negret se fue. Primero, quiero señalar, una observación. El señor Carlos Negret fue un buen defensor del pueblo. ¿De dónde viene? De la U. El partido, la U, que está con Pico Gutiérrez. Después llegó, donde Alejandro Gaviria, de donde Alejandro Gaviria se fue, para el nuevo liberalismo, para optar por una lista. Y no salió, y ahora volvió a la U. ¿Cuántos votos se fueron? Conmigo ha trabajado, nunca en la vida, nunca. Nunca estuvo en la campaña, de manera activa, hizo parte de una lista, y no le fue bien allá, y ahora está, por Pico, que era también de la U. Entonces, hizo un círculo. Tremenda fuga, pues, ¿cuál fuga? ¿Cuál es la fuga? ¿Cuántos tienen? ¿Fugó qué? Si no estaba, no se puede jugar, y no estaba en la campaña. Voy a otro. El señor Alfonso Prada, yo con Alfonso Prada, creo que no hablo, desde el 2010, en la Ola Verde. No estuvo en ninguna de nuestras campañas, no ha hecho parte de ninguna campaña, no ha tenido ninguna función, en la campaña. Y entonces, ¿cuál es la fuga? Fuga, el que está y se vuela. Pues, no estuvo, entonces no se puede volar. Ahora, escogió estar allá, ¿quién representa? ¿Quién representa? Ese es su problema, pero que nosotros nos representa, no. No estaba, no estuvo, y no va a estar. ¿Quién más me falta? Rodrigo Lara. Y quiero hacer una observación en todo esto. A mí me cae bien. O sea, el problema aquí no es un problema personal, es una persona querida. Rodrigo Lara, yo lo conozco, me parece una persona querida, un buen ser humano. Ahora, ¿en qué campaña estaba participando? En ninguna. No estaba participando en ninguna campaña, no estaba participando en política. El mismo Rodrigo Lara contó que un viernes, lo llamó por la tarde, Fico Gutiérrez, le dijo, tiene media hora para que acepte ser mi candidato a la vicepresidencia. Y él aceptó. ¿Se fugó? Pues no se fugó, porque no estaba, no estaba participando, no estaba actuando. Entonces, todo eso es lo que quieren montar, señalando, pretendiendo decir que hay una fuga. Lo que nosotros hemos venido recogiendo es más y más personas, más personas de esa mayoría que no quieren estar en ninguno de esos extremos y que no van a continuar por ese camino. Entonces, la batalla es grande, porque entonces, a partir de eso, arman toda una teoría y echan todo un cuento. Aquí no ha pasado nada distinto a que estamos aumentando. Ahora nos quieren sacar a como dé lugar. En Colombia se multiplican y en Colombia hemos visto cómo se emplean todas las formas de lucha. Ya van varias empleadas conmigo. Esperemos que no sigan con las otras. Hola. Buenos días. Soy John Isabel, a DRCN Televisión. ¿Cómo debería responder el ejército frente a lo que ocurrió en Putumayo y cuál debería ser la posición del gobierno también frente a esto? El gobierno y el ejército que está liderado por un ministro de defensa de este gobierno, por el presidente de la república, debe responder en cualquier lugar y la fuerza pública con transparencia. lo que ha pasado en nuestro país es ese deterioro de la confianza en las diferentes instituciones. Ya vimos todo lo que pasó con la policía durante lo que fue el estallido social y se deterioró la confianza profundamente en la policía. El gobierno nacional con el ejército había tenido varios incidentes donde se han deteriorado la confianza en el ejército. Nosotros teníamos que recuperar la confianza. ¿Y cómo se recupera la confianza? Con transparencia explicando las cosas, respondiendo por sus actuaciones, explicando a la ciudadanía. Pero no tienen que ser, y lo hacen por fortuna, unos medios de comunicación que van y investigan y revisan las acciones. Necesitamos un ejército, por supuesto. Necesitamos una policía, necesitamos una fuerza pública, por supuesto que la necesitamos. Pero la necesitamos respetando los derechos humanos, poniendo el bienestar de la ciudadanía como una condición. Y siempre explicando, siempre explique, porque cuando no hay transparencia cualquier cosa puede pasar. Y ese, la forma como se ha venido actuando no es correcta. Aumenta el deterioro de la confianza, aumenta el malestar, aumenta la división, y esa Colombia nos va llevando a una mayor confrontación. Yo eso no te pienso. Yo he trabajado con la policía, yo he trabajado con el ejército como alcance, como gobernador. Y podemos y trabajamos muy bien, porque se puede articular, pero siempre con transparencia, siempre respetando los derechos humanos, siempre en función del bienestar de la ciudadanía. Lo que ha hecho este gobierno por un ministro de defensa que hace rato tendría que haber renunciado con esa política habitual donde van al lugar, ofrecen unas recompensas, de vez en cuando nos muestran un alia y después se devuelven a almorzar a Bogotá. Esa política ha sido un fiasco. Y este es el gobierno de la seguridad. No debe haber manchas de duda en la actuación de nadie, en el ejercicio de lo público y eso tiene que ser extensivo al ejército nacional. Necesitamos un buen ejército. Necesitamos el ejército en Colombia transparente, defendiendo los derechos humanos y defendiendo la ciudadanía y dando respuestas a cada inquietud. Somos Canal Vea, lo voy a preguntar a Mario de Coleda de TVA Noticias. Hola, buen día. Soy Mario de Coleda de TVA Noticias. Hoy voy a llamar. Hoy voy a hacer lectura sobre la muerte de similes en el punto mayo a manos del ejército y si usted le cree o no va a la legislatoria nacional del Estado si viene colombiano. Bueno, la primera ya la respondí acerca de lo que ocurrió en Putumayo. Yo estoy diciendo que nos tiene que dar una versión transparente del ejército. Tengo entendido que la fiscalía se demoró cuatro días para llegar allá. Es que mientras que las instituciones no funcionen, entonces todo lo que se piense tiene algún tipo de validez. Las informaciones periodísticas de los medios de comunicación que han hecho la investigación que han ido allá nos suscitan cada día más preguntas y las preguntas las tenemos que responder quienes estamos en lo público y se tiene que asumir una responsabilidad con lo que se hace. Pero este gobierno no lo hace, no lo ha hecho porque este gobierno nos ha llevado en unos niveles de irresponsabilidad a los niveles más altos. Ese es un punto que aumenta, repito, la desconfianza de la ciudadanía y después pasamos a la registraduría. Exactamente lo mismo pero en otra condición del Estado colombiano. ¿Quién cree en Colombia y quién nos duda hoy del papel de la registraduría con todo lo que pasó? Lo mismo, es sistemático de este gobierno. Entonces, allá hay una duda en Putumayo, en la registraduría hay unas dudas, no se nos explicó, no han dado la cara y entonces seguimos con esta Colombia que cada día más rabia, cada día más molestia porque están creyendo que la ciudadanía no piensa, que la ciudadanía no entiende y ese es un daño gigantesco que este gobierno, lo digo explícitamente, le ha hecho a Colombia. Dudas acá, dudas allá. ¿Quién cree hoy en la registraduría colombiana? Y vamos para un proceso electoral y esto va aumentando la tensión y cuando se aumenta la tensión la posibilidad de un acto violento a Colombia no es sino que le pongan una llama aquí para que esto explote. Precisamente lo que yo hago como gobernante, lo que voy a hacer como presidente es desactivar todas esas llamas y empezar a recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Nosotros necesitamos una policía, necesitamos un ejército y necesitamos creer en ellos, pero nada peor que se ponga en cuestión el trabajo que hace y la registraduría, nadie cree en la registraduría, no nos han dado una buena explicación y están jugando, repito, con candela en Colombia. Nosotros no necesitamos candela, nosotros necesitamos inteligencia, oportunidades, capacidad de transformarnos, de educación, cultura ciudadana, generar empleo, luchar por la gente que tiene hambre, 22 millones de personas de pobreza en nuestro país. Doctor Sergio, muy buenos días. Con nombre propio, el presidente Duque es uno de los que lo quiere arrodillar y tiene que pagar campañas y conrojar. Sí, y hace mucho tiempo no veíamos, lo voy a decir, me toca decirlo en estos términos, porque así como a Colombia se le llenó la tasa, es una expresión que nosotros tenemos, y cuando la tasa o el vaso se llena, la sociedad cambia, aquí lo que está pasando es muy serio y lo voy a repetir con todos ustedes acá. Empezando por lo último, para que ustedes vayan viendo, lo que pasa es que esto no es muy común para la ciudadanía, el ciudadano común y corriente que está preocupado que no lo vayan a atracar, que su hijo o su hija pueda tener empleo, que su niño o su niña pueda tener la oportunidad de estudiar, que pueda comer, pero, fíjense en las cosas que pasan. Cambiaron la ley de garantías, ustedes saben qué es la ley de garantías, es una ley que obliga a que no haya contratación durante tres meses para evitar que la plata pública, los contratos se conviertan en factores de hacer campaña política, para evitar la corrupción. Este gobierno, que cuando el presidente Duque estaba en el Senado, estaba y decía que no se podía cambiar la ley de garantías, lo primero que hizo fue la ley de garantías, la levantó, 52 billones de pesos están contratando, con un ejemplo que escuché el otro día, congresista de Itagüí, Antioquia, saca 10 mil votos en Uribia con la Guajira, aquí está pasando y lo están calculando, lo están mirando por todas partes, nos están robando y nos están usando la plata para hacer política. ¿Por qué? Porque este gobierno cambió la regla. Este gobierno nos está diciendo que quiere cambiar la forma como se hace el empalme entre un gobierno y otro, ese es un punto fundamental, cuando uno va a llegar a gobernar y a mí me ha tocado ya en dos oportunidades, ¿qué recibe uno del gobierno anterior para empezar a gobernar? Y este quiere tapar, promoviendo la ley para que no se entregue toda la información al gobierno que viene. Lo primero que le vamos a hacer es un libro blanco y le vamos a decir, mire, esto es lo que recibimos y le vamos a decir a todo Colombia, en todas las instituciones del Estado, la tarea primera va a ser, diga qué recibe y cómo lo recibe y en qué forma lo recibe. Van dos. Tres, el fiscal, su compañero de universidad, su compañero de trabajo, un fiscal puesto por él y lo que ha hecho con los organismos de control, incluyendo el contralor, la procuradora, es una forma de crear unas condiciones, los organismos de control que tienen que ser sagrados, la independencia para que revisen, para que luchen contra la corrupción, todos en el bolsillo y cuando usted lo tiene en el bolsillo ¿para qué los tiene? Para que le ayuden con sus amigos y para que ataquen a los que son sus enemigos y a mí me han atacado de manera sistemática, sistemática, ya lo he explicado en más de una oportunidad, no han podido, ni van a poder, pero, y en adición a eso están haciendo una organización para que el próximo contralor sea escogido ya por este gobierno, ¿ustedes me entienden cómo se lucha contra la corrupción? Ahí le estoy dando ejemplos, le doy otro ejemplo de la corrupción de este gobierno, la junta directiva de Ecopetrol terminaba ahora y ahora ellos mismos cambian sus reglas para quedarse dos años más, están haciendo todo, manipulando todo para quedar controlando las instituciones para proteger sus negocios de la forma como están gobernando. Entonces, sí, buenos días para todos, Paola Marcela Herrera del Opinómetro, quisiera preguntarle, candidato, la educación como motor de la transformación, ¿por qué no hacer una verdadera revolución o una verdadera transformación en la educación teniendo en cuenta un cambio de la básica primaria y no únicamente ubicarse en educación gratuita para los universitarios, sino que se tengan en cuenta desde los niños, desde la básica primaria? Paola, yo estoy aquí sentado hoy en Pereira porque entendí hace 22 años y medio que todos los que teníamos ideas acerca de la educación, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de los cuales yo era parte de ese mundo, si no participamos en políticas toda la vida nos íbamos a quedar haciendo un discurso acerca de la importancia de la educación y la ciencia para Colombia. Aquí, a esta tierra, Rizaralda, vine yo desde hace muchos años cuando estaba en Corpes trabajando con las universidades, con el mundo empresarial, con toda la actividad productiva en Pereira, en Manizales, en Armenia, en diferentes partes de Colombia porque yo era miembro de Colciencia del Consejo Nacional de Ciencias Básicas, del ICETEX, la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados, participé en la construcción del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioca, yo toda la vida la dedicaba a escribir, a pensar, a promover la educación y faltaba un pedacito. Si no entramos a la política, si no llegamos al poder, entonces todo esto que nosotros decimos van a ser sueños. Nosotros, la razón por la que estoy yo acá es por la educación y por el conocimiento. Por eso me atreví a participar en política y hemos venido avanzando y por eso mi gobierno en Medellín se llamaba Medellín la Más Educada y el gobierno de Antioquia Antioquia la Más Educada y no se llama Colombia la Más Educada porque me dañaron el nombre del presidente Santos hace unos años. ¿Sí? Pero el primer punto de nuestra propuesta de educación y yo te invito a que la miren y invito a ustedes que miren, está en nuestra página sergiopajardo.co propuestas, el primer punto dice lo primero que tenemos que hacer hoy en Colombia es cuando empecemos algo que no se menciona hoy en Colombia a nadie le preocupa porque tenemos que hablar de Duque y de todas estas cosas que están haciendo pero el primer punto es cómo vamos a recuperar el tiempo perdido durante la pandemia para los niños y las niñas de Colombia y nuestros jóvenes. el efecto de la pandemia ha sido muy grande en lo que han dejado de aprender en la condición mental de niños y niñas el papel de las maestras y los maestros y tenemos que arrancar para empezar el gobierno en un plan de emergencia para recuperar el tiempo perdido y por supuesto tiene que ver con los niños y las niñas y a partir de ahí utilizar todo esto como una oportunidad para hacer un nuevo acuerdo pedagógico empezando por algo que es muy fácil decir quienes lo hemos hecho sabemos la dimensión que tienen garantizar que los niños y las niñas de Colombia entre 3 y 5 años todos están en el sistema educativo todos tienen la mejor alimentación de Colombia nuestros niños y niñas necesitan la mejor alimentación y los corruptos de hecho uno de los platos favoritos de la corrupción es los desayunos de la alimentación de los niños y las niñas de Colombia con la mejor salud y con la mejor pedagogía todo eso hace parte de nuestra propuesta a mi me tocó el otro a que hay unos amigos de RCN yo estaba en un debate el otro día y ya se nos iba a acabar el tiempo además muy amable con Claudio Aburizán y José Manuel Acevedo y estaba pasando el tiempo y discutan y todo lo que tenemos que se hacen los debates y yo levanté la mano y dije nos vamos a gustar dos horas ¿sí? y la palabra educación no aparece para nada en Colombia la palabra educación no aparece dentro de las preocupaciones del país y yo estoy aquí como parte de una Colombia que sabe construir y que le apuesta a la educación al conocimiento a la inteligencia aquí en el eje cafetero aquí hay una región la región del eje cafetero que de hecho ha incorporado a Tolima como región y quiero felicitarlo porque es la región que está más avanzada junto con la del Pacífico en sus proyectos y esta región y a mí me da gusto estar acá ¿sí? esta región dentro de sus proyectos tiene la ciencia la tecnología y la educación para hacer un proyecto conjunto que es natural con la riqueza de Rizaranta con la riqueza de Caldas con la riqueza del Quintío con el Tolima mismo que empieza a integrarse en esta región es una región privilegiada para la educación para mostrar cómo se puede transformar esa educación en riqueza cómo se pueden construir los nuevos empleos con el ecoturismo que es un gran proyecto que puede ser para este departamento y generar pero la cantidad de riqueza que se puede generar en esta tierra con este proyecto de nodo logístico alrededor de Pereira aquí en Rizaranta que tiene la capacidad además del desarrollo industrial en Pereira en Rizaranta hay industria que hay empresas del sector de transporte aquí hay todos los elementos aquí está la industria textil o sea estoy hablando de un departamento de una tierra que tiene todas las condiciones y que conmigo como presidente cuando yo sea presidente inmediatamente vamos a desplegar y le vamos a mostrar a Colombia que esta región es la que nos puede dar ejemplo y mostrar qué significa trabajar en conjunto con la educación con la ciencia con el conocimiento con la infraestructura con el tema logística con el comercio bien hecho apoyando las pequeñas y medianas empresas con nuestro plan especial para pequeñas empresas y al mismo tiempo trabajando con un montón de jóvenes que no tienen oportunidades trabajando con ellos desde la perspectiva de la educación para construir mejor dicho me puedo quedar aquí una hora hablando del tema gracias por preguntarme porque estos nunca me preguntan siempre me están preguntando que si se fue Alfonso Prada y entonces se acabó esto no bueno es por molestar soy Linda Rincón del diario de Noturn Linda Rincón del diario de Noturn la primera consulta es recientemente en la registraduría anunció que va a haber un cambio en la licencia de selección para los jurados de votación respecto a las irregularidades que se registraron en las elecciones parlamentarias este hecho ya está siendo investigado por la procuraduría considera que hay o no hay garantías para el proceso electoral para las elecciones del 29 de mayo y la segunda tiene que ver con hay críticas que ha hecho el gobierno en cabeza de Iván Duque no se refiere a ninguna campaña en particular pero se ha hecho opiniones y ha dado juicios considera que hay participación política del presidente ¿cuál es la posición sobre esto? no y sí no a la primera pregunta las garantías no están claras van a cambiar explíquenos ¿alguien le han explicado cómo es que van a cambiar? ¿sabíamos cómo habían cambiado los jurados electorales antes? ni idea y ese es el mundo de la oscuridad y la corrupción crece en la oscuridad entonces hay una desconfianza total ¿por qué razón vamos a creer hoy? si los interrogantes que quedaron no han sido resueltos es una obligación repito estaban jugando con Candela en Colombia están jugando con Candela desde la forma como el gobierno nacional está conduciendo este proceso y paso a la segunda está participando en política de presidentes y pena se va para los Estados Unidos imagínense va a ir a Nueva York a hablar del proceso de paz ¿cómo le parece? por Dios va a ir a explicar el proceso de paz que ha sido precisamente el objetivo por el cual llegaron por estar en contra desde allá viene la polarización de este país desde el 2014 luchando en contra del proceso de paz en contra del proceso de paz en el plebiscito en contra del proceso de paz en el 2018 y ha gobernado y por supuesto ha hecho unas cosas algunas cositas pero el proceso de paz no ha avanzado como tiene que avanzar en Colombia entonces participa en política de manera activa descarada y eso no es correcto y hay que decir y es parte de un proyecto ahora tiene candidato además tiene un candidato que lo vamos a derrotar y están haciendo como les expliqué todo todo para que él gane yo venía del aeropuerto para acá yo no sé cuántas vallas hay aquí de pico y por toda Colombia hay una cantidad de vallas extraordinaria y nos lo quieren meter por los ojos pero nunca va a entrar por los ojos porque tenemos conciencia de lo que representa de lo que quieren representar quienes lo quieren llevar allá y Colombia va a cambiar propongo un cambio para construir para transformar como ya lo expliqué pero ese no es neto político y tenemos esperanza tenemos ¿alguna otra pregunta? sí ya mi nombre es Hugo Castorino que tuvo usted que ira en el mundo capaz yo quiero plantearle más difícil con el tema de la educación porque usted habla de educación para niños y niñas pero hay un tema que muy poco se toca y es la educación incluyente para personas en condición de discapacidad es una experiencia muy difícil de estudiar dependía de los compañeros porque no había rampa la acción para de rampa por ejemplo perdóname que no soy tu nombre Hugo Castro Ríos ¿cómo encaja entonces en su programa de gobierno la educación inclusiva o la cultura y el deporte para personas en situación de discapacidad? sí Hugo mire de hecho uno de los temas de los que no se habla en Colombia es de las personas en situación de algún tipo de discapacidad de eso no se habla en nuestro país y son cerca de 6 millones de personas si no estoy equivocado o el 6% de la población que sería 3 millones de personas no 6 millones sino el 6% que sería 3 millones de personas que tienen alguna condición de discapacidad y de eso no se habla y en muchos lugares donde yo voy en la calle es donde se me acercan personas y me dicen doctor yo tengo un hijo tengo un familiar en esta condición o está con la persona ahí y no tengo ningún tipo de atención y yo he respondido lo siguiente yo tengo la obligación personal aparte de todas las consideraciones políticas lo que queremos cambiar todo lo que usted quiera yo tengo la obligación personal de hacer mucho más por las personas en condición de discapacidad hice bastante en términos coloquianos cuando fui gobernante pero no es suficiente para la necesidad y el tamaño de los temas que tienen entonces ese capítulo de hecho cuento esta anécdota en el avión el otro día me entregan una boleta y me dicen mire doctor Fajardo las personas de discapacidad nadie habla por nosotros y yo me comprometí a participar en el foro que va a haber para el tema de la discapacidad para incorporar lo que tú estás diciendo que son varias condiciones una estudiar que ha sufrido un problema muy grande porque a muchos de los niños y niñas en condición de discapacidad los ponen en los salones habituales y hay unos que tienen unas diferencias que tienen que ser tratadas y manejadas de una forma con especialistas para poder construir su camino ese es uno de los dolores de muchas familias en Colombia igualmente el tema del deporte tenemos una actividad paralítica extraordinaria con participación que de poco a poco ha venido teniendo reconocimiento pero que todavía hace falta más para incorporar el tema del deporte en el desarrollo de las personas con discapacidad y no solamente eso porque faltan varias cosas que tenemos que tratar una el tema del empleo para las personas en condición de discapacidad hay unas leyes Colombia está llena de leyes pero que se apliquen muchas veces requieren voluntad política para hacer las cosas y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para ese tema del empleo para personas de discapacidad cuando yo era alcalde y gobernador tratamos de hacerlo pero tiene que llegar uno a veces a la parte más alta para que las personas las puedan con la potencia que tienen otra condición la accesibilidad que tiene que ver con el diseño con la arquitectura con la condición de nuestras ciudades entonces yo le voy a trabajar a eso nos falta elaborar más tengo como intención que seamos capaces esta semana de hacer una muy buena presentación del tema discapacidad si no alcanzamos esta semana por razón de semana santa la semana entrante pero lo que tú estás diciendo gracias por decirlo porque en la educación no se habla de discapacidad muchísimo menos trabajamos con un concejal de Bogotá Andrés Onzaga del partido verde que también tiene ese proyecto trabajar por la discapacidad y en todas partes hay personas las vamos a congregar para trabajar María Eugenia Escobar en el Valle del Cauca en fin hay un montón de personas que están en el tema y nosotros lo tenemos que dar la voz con él me extendí en esa explicación pero lo que él está diciendo es muy cierto y no se oyen en Colombia muchas voces que no se oyen es eso buenos días para todos Alejandro Montalegre del canal Mundo Visión doctor es importante tener en cuenta a nuestro eje cafetero la pregunta es el doctor olvidará del eje cafetero o se acordará y si se acordará cada cuando se vendrá tomado el cafecito con los otros me conchaste no la pregunta más fácil que me han hecho en la vida pero gracias Alejandro por supuesto que no me voy a olvidar primero porque yo tengo una responsabilidad como presidente de no olvidarme de ninguna de nuestras regiones pero en adición a no olvidarme de ninguna de las regiones este es un espacio grato y como les dije en algunas de las preguntas anteriores yo creo y quiero que el eje cafetero sea un ejemplo para Colombia y nos falta mucho camino por recorrer y tenemos la riqueza de Santander tenemos la riqueza de muchas partes de Colombia y tenemos las necesidades en muchos ricos de Colombia pero este es un lugar que nos puede servir de ejemplo para muchas cosas de Colombia y yo quiero que el eje cafetero sea un ejemplo para nuestro país mostrando como se puede trabajar en conjunto que es una de las tareas más difíciles ni me voy a olvidar y voy a venir muchas veces aquí hay que avanzar en el eje cafetero pues el café sigue siendo un producto muy importante yo creo que el eje cafetero tiene un reto avanzar en los cafés especiales nosotros Antioquia y el eje cafetero pues que son lo mismo mírenlo por donde lo miren en muchos sentidos nos quedamos rezagados en el tema de los cafés especiales buenísimo porque el Huila nos ha dado lecciones de lo que significa apostar del café y a los cafés especiales y en Nariño y en Cauca y en Tolima y en Santander nos han tomado ventaja y cuando digo nos han tomado ventaja es una buena ventaja es decir aquí hay que pellizcarse con todo lo que significa el café que es una gran riqueza el paisaje cultural cafetero que es patrimonio de la humanidad o sea aquí está todo de necesidades las que quieran pero oportunidades pues si usted como quiere ¿qué prefiere? tener oportunidades o no y las tenemos todas yo quiero que el eje cafetero sea un ejemplo para todo Colombia te digo como presidente buenos días a ver si regionales noticias canal Vela lo tiro al blanco mi nombre es James Amaya Alvarado voy a hacerle tres preguntitas corticas doctor Fajardo la primera su campaña es excluyente o incluyente hace cuatro años un concejal de los quebradas Roberto Jiménez estuvo con usted y no hubo problema hoy él pertenece a la ASI y le acaban de notificar que no podía venir por acá ni asistir simplemente Roberto Jiménez lleva seis periodos lo conozco porque soy periodista y por ende le hago seguimiento a todos y no ha tenido problemas de escándalo ni ninguna situación su hermano tiene líos con el paramilitarismo y está pagando condena ¿por qué lo excluyen a él cuando su campaña es supuestamente lo contrario? primera pregunta la segunda pregunta usted empezó campaña dándole madera y fuete a Petro ya soltó a Petro y ahora está hablando de FICO ese es un tipo de ¿qué tipo de campaña es esa? ¿por qué en vez de hablar de FICO ¿por qué no habla de propuestas? y la tercera ¿por qué aparentemente se deja entrever el desprestigio a toda la institucionalidad el ejército la policía el ministerio de educación el ministerio de las TIC salud en fin todo ¿por qué en vez de eso ¿por qué no hablamos de propuestas más claras y contundentes para que el pueblo colombiano sepa a quién va a elegir? y la ñapa la ñapa si usted no gana esta primera vuelta o no pasa la segunda vuelta ¿se va a cuidar de Delfines o qué se va a cuidar? ¿cómo es tu nombre? James Amaya James Amaya voy a hablar de las cuatro preguntas muy interesantes que me hiciste entre otras no me hiciste ninguna pregunta acerca de una propuesta ¿sí? nótenlo me reclama por las propuestas perdón institucionalidad institucionalidad son todos cuatro preguntas que las voy a responder institucionalidad sí entonces la primera el señor Jiménez y estás diciendo que hace cuatro años estuvo conmigo en campaña pues yo nunca lo vi ni lo conocí porque la Asia además no hacía parte de nuestro proyecto de coalición Colombia la coalición yo creo que vale la pena que acuerdes acuerdes era integrada por la alianza verde y por el polo democrático donde dignidad era el sector que me apoyaba entonces nunca ha estado el señor Jiménez con nosotros y no va a estar porque nosotros escogemos con quienes hacemos las alianzas con quienes trabajamos y qué tipo de política queremos hacer y queremos representar yo no conozco al señor Jiménez y tiene derecho a hacer la política que quiere hacer pero yo también tengo derecho como candidato a decir con quienes la hago no es con el señor Jiménez dos me dicen que yo le daba a Petro y que ahora le doy a Fico miren yo llevo cuatro años más de cuatro años realmente cinco años en confrontación con Petro cinco y me enfrenté en las elecciones del 2018 y no vacilé un solo segundo en enfrentarlos y señalarlos que ni Duque ni Petro no ganamos las elecciones fui respetuoso al no ganar y dije yo voto en blanco porque ninguno de estos dos señores se merece un voto y llevo todo el tiempo explicando por qué no deben ser entonces si alguien ha enfrentado a Petro en Colombia en términos políticos soy yo años enfrentando en términos políticos me han dicho de todo de todo y he mantenido una línea de respeto en la seriedad en la forma de enfrentar las diferencias pero he mantenido una línea y la mantengo y sigo manteniéndola dos Fico es el candidato de Duque y Uribe y yo represento y hago parte de esa Colombia que tiene perfecta claridad de que Colombia no puede seguir por ese camino estamos hablando de política si Colombia no puede continuar por el camino de Duque de Uribe y de Fico que es el que dijo Uribe versión 2022 al que apoyaron en la consulta porque no tenían candidato y la orden era voten por Fico en la consulta y al otro día de la consulta Oscar Iván Zuluaga que era el candidato del Centro Democrático renunció para apoyar a Fico entonces ese es el tema y es una confrontación política y voy a derrotar a Fico para pasar a la segunda vuelta para derrotar a Petro eso es lo que he hecho y así lo sigo haciendo la institucionalidad ya expliqué yo no hablo de manera pitraria yo he dado razones y le expliqué ¿sabe cómo fue el fiscal? ¿sabe cómo es el contralor? ¿sabe cómo fue escogida la procuradora? eso es una desinstitucionalización le expliqué lo que pasa con la punta de directiva de Copetrol le expliqué lo que pasa con la ley de garantías le expliqué lo que pasa con la ley de empalme y usted mencionaba y por supuesto nos faltan las explicaciones de dónde está la plata del internet rural y nos faltan las explicaciones de todos los escándalos que ha habido y nos están entregando a Colombia mire las encuestas con la que quiera con la firma que quiera donde dice que la corrupción es la peor enfermedad de Colombia hoy a eso me estoy refiriendo y a la policía le he dicho yo he trabajado con la policía y ustedes le pueden preguntar a todas las personas de la policía o del ejército que trabajaron conmigo como gobernante cómo era yo como gobernante y cómo trabajaba pero en Colombia tenemos que recuperar la confianza en el estallido en el estallido social hubo unas acciones de la policía que desvirtuaron esa confianza y se tiene que recuperar y se tiene que transformar al presidente de la república que llegaba a las 2 de la mañana a Cali para reunirse con la gente ese no es un presidente que sirve para ahorrar la institucionalidad de la policía y el ejército tiene que dar explicaciones para mostrar cómo ha actuado tiene que haber transparencia y se tiene que respetar los derechos humanos y se tiene que tener en cuenta que toda acción es para proteger a la ciudadanía eso lo digo yo y lo digo a conciencia y lo repito se lo repito James y no me arrepiento de ninguna de las palabras que he dicho no solamente no me arrepiento sino que digo vamos a recuperar la confianza en la ciudadanía esa es una gran tarea para Colombia y yo sé cómo hacerlo y lo vamos a trabajar y voy a hablar de cultura ciudadana en la legalidad cultura ciudadana en la convivencia cuatro si no gano me voy a ir a ver destines yo voy a ganar en esta oportunidad la vez pasada nos faltó un poquitico nos faltó muy poquito pero además yo fui respetuoso fui respetuoso de reconocer la derrota no salí a decir que recuenten los votos que me robaron que me hicieron trazos esa fue la decisión respeto la decisión el señor presidente Duque me fue ofrecer a mí que fuera ministro y le dije que no y por qué le dije que no le dije de manera muy respetuosa le dije porque yo no hago parte de su proyecto político porque yo no hago y no creo en esa política gobierne entonces voy a ganar vamos a remontar por supuesto saben de lo que somos capaces y por eso nos están pegando este viaje tan tremendo para sacarme ya llevan años con la fiscalía y la contraloría ya ustedes lo han visto la forma como un medio de comunicación va detrás de mí para tratar de arrodillarme someterme humillarme y no va a pasar porque somos la mayoría en Colombia ahora es una lucha brava por supuesto pero para eso estamos para remontar eso es no sé si te queda otra pregunta doctor Fajardo ¿qué tal? muy buenos días mi nombre es Ricardo Alberto Quiroz se abre la ventana no es por traer a la mesa el nombre de Gustavo Petro porque sí cuando usted habla de confrontación política en Colombia lo estamos viendo desde hace mucho tiempo estamos viendo la confrontación vética del mundo en Ucrania esa política internacional del gobierno del Duque frente a esa guerra en Ucrania uno y dos que nos venden que no votemos por Gustavo Petro y hablo en colectivo no porque ya personal porque esto se vuelve una Venezuela también es cierto que con Venezuela hay una razón para los colombianos se debe o no se debe de restablecer relaciones comerciales y lo mismo que diplomáticas con el vecino país de Venezuela muchas gracias Ricardo y esta respuesta no le va a gustar a James tampoco pero bueno yo voy a explicar por qué yo trato de explicar cada respuesta que doy trato de explicar por qué estoy diciendo las cosas entonces ubiquémonos en Venezuela este gobierno llegó al poder y en el 2018 parte fundamental de la campaña era decir si no votan por nosotros Colombia se convierte en Venezuela a mí me llegaron a decir castrochavista yo no he sido no soy ni seré castrochavista madurista jamás en la vida creo que es un gobierno que ha violado de manera sistemática las instituciones democráticas se dañan las instituciones es que cuando se dañan las instituciones cualquier cosa pasa en un país si recuerdan los orígenes como llegó Chávez al poder en Venezuela venía con la corrupción venía con las instituciones que habían deteriorado algo muy similar a lo que está pasando con este gobierno y entonces este gobierno llegó desde esa perspectiva de esa polarización y cuando llega al poder entonces decide continuar con esa forma de actuar con respecto a Venezuela ustedes recuerdan el presidente Duque parándose al lado de la frontera en un concierto con Sebastián Piñera no sé qué otro mandatario diciendo que Maduro tenía las horas contadas se va a Duque y Maduro sigue allá y tenemos que aprender varias lecciones nosotros las relaciones exteriores no es para tomarse foto con amigos eso es muy fácil tomarse foto con amigos es lo más sencillo pero las relaciones exteriores son para tramitar los problemas y las diferencias y con ellos tenemos unas diferencias profundas ¿sí? pero tiene que haber algún tipo de contacto con los gobiernos Colombia tiene cerca de 5 millones de personas en Colombia con 17 consulados que quedaron todos cerrados y no tienen ninguna atención en Venezuela la frontera desde Catatumbo hasta Arauca pasando por Cúcuta es una frontera que se ha convertido en un conflicto extraordinario en temas de seguridad no permite la comunicación por Cúcuta ¿y qué es lo que ha pasado ahí? yo he estado allá físicamente he estado allá 170 cruces ilegales entre Colombia y Venezuela manejado por disidencias por el ELN por paramilitares por la Guardia Nacional total corrupción total indefensión ¿y quién paga la cuenta? pues por supuesto las personas de la frontera de lado y lado en ese mismo territorio hemos visto entonces las consecuencias de una política miope repito los Estados Unidos hace un mes mandaron a la persona encargada de América Latina en el Departamento de Estado a que hablara con Maduro y se sentara con él porque tienen unos intereses entonces hay que entender los intereses yo no voy a reanudar las relaciones el 8 de agosto pero sí establecer canales de contacto para tramitar algunas de las diferencias apoyar y ojalá que avance la negociación que han liderado los Estados Unidos en México para que Venezuela pueda darse unas elecciones democráticas que la oposición pueda participar en condiciones democráticas no como ha hecho este gobierno Maduro y así es como vamos a actuar entonces el gobierno de Duque le declaró la guerra a Rusia hace un tiempo también le declaró la guerra a Irán se acuerdan el otro día que le declaró la guerra a Irán el presidente Biden el amigo se demoró dos años para recibirlo siendo Colombia entre comillas el país o no entre comillas el país con la mejor relación en América Latina con los Estados Unidos dos años para recibirlo y fueron tres minutos se tomó una foto y chau entonces han sido unas relaciones exteriores pésimas yo estoy en contra por supuesto por la actuación de Putin en Ucrania está violando el derecho internacional humanitario está violando todo tipo de derechos está haciendo una masacre colectiva ustedes ya han visto la información que estamos mostrando al mundo esa forma de actuar del gobierno de Putin no puede resolverse en un repudio internacional porque es una forma que no se corresponde con lo que tenemos que respetar nosotros como derechos somos canal de algo pregunta Carlos Morales me escuchan un puñuelito por favor para el candidato vamos a finalizar por temas de organización y de agenda última pregunta doctor 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 le habla Carlos Morales de Regiones Noticias usted es de Medellín ¿cómo cambiar ese marcador que hoy por hoy tenemos en Antioquia donde hay unas tendencias que no son muy favorables a ustedes que fue un líder importante en Medellín en la tierra de nuestros ancestros ¿cómo revertir ese marcador? yo soy de Medellín y del Medellín ¿sí? y nosotros sabemos lucharla hasta el último minuto y va a ser parecido a lo que está pasando con el voy a hacer una analogía ahora con el fútbol va a ser algo análogo a lo que viene pasando con el Medellín el Medellín viene remontando ¿sí? viene remontando viene remontando viene remontando ya estamos en lo togonal final estamos jugando la copa sudamericana y vamos a estar en la final de todo esto ¿y cómo se hace? trabajando haciendo nuestro trabajo llevando nuestras propuestas multiplicándonos por todo el territorio con la cantidad de personas que estamos trabajando dignidad la Alianza Verde la ASI Colombia Renaciente en Marcha Compromiso Ciudadano personas de diferentes partidos nosotros no tenemos ningún problema con las personas el vicepresidente que yo escogí para acompañarme se llama Luis Gilberto Murillo sé extraordinario el Chocó como persona por su capacidad por su formación no ha militado conmigo en ningún partido político nos conocimos siendo el gobernador de Chocó y yo gobernador de Antioquia trabajamos juntos que nosotros sabemos trabajar nosotros sabemos construir nosotros sabemos transformar entonces a lucharla repito nos quieren sacar yo creo que ustedes están convencidos de que nos quieren sacar y no nos vamos a dejar sacar como luchando trabajando aquí vamos a estar desplegados todos por todas partes y ahí es en donde nos vamos a encontrar ese es el terreno y yo tengo la convicción que somos la mayoría Colombia quiere cambiar no se les olvide eso nosotros queremos liderar ese cambio para bien Colombia no para arrasar sino para construir pero cambio muy bien somos Canal Vialo somos Tiro del Blanco somos los mejores conferencia de prensa con Serki Modal el que no está en la mía es porque no es visible hasta el bebé gracias